que le mete el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, desinformado. Y si me apuran tantito, hasta defensor de intereses oscuros y hasta corruptos. Le llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal. O exagero, querido Ricardo. Un abrazo. Para nada, querido Vicente, público memorioso. Qué gusto saludarlos. También a Julián. Bueno, un saludo. Acaba de salir. Gran analista Julián. Y en efecto, este ha sido un zape. Ojalá le acomode las ideas a Ricardo Monreal, porque le ha dado tremendo jalón de orejas el presidente hoy en la mañanera para quienes no la ven y seguramente no la ven. Muchos en la derecha corporativa, porque pareciera que está llevando a cabo su agenda Monreal y deberían de estarlo celebrando. Bueno, ya lo están haciendo, porque hay que recordar, público memorioso, Vicente, que ahí está bien puesto ya en latino, siendo entrevistado por el Lord Montajes, Carlos Loret de Mola. Pero no hay que olvidar quién es Ricardo Monreal, público memorioso, que no nos extrañe, no perdamos de vista en ningún momento público, que, por ejemplo, él, la Catalina Monreal Pérez, porque ya ven que nos gusta hablar con datos duros, la hija del político zacatecano, fue, ahí como no queriendo la cosa, gerente de Recursos Humanos y Formación del Infonavit, cuando el priista David Penchina, amigo de Monreal en épocas priistas, dirigía esa dependencia. Que no se nos olvide tampoco que hace siete añitos, en 2015, la hija de Monreal fue ratificada como socia de siete empresas gasolineras, propiedad, con datos duros siempre hay que decirlo, de multiservicio La Plata, tal como se puede corroborar en la notaría 45 de Fresnillo Zacatecas, no se nos olvide, ahí aparecieron y circularon el folio mercantil, el registro ante, valga la redundancia, el registro público de la propiedad, y bueno, pues ahora que ya parecen tan amigos en mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos, hay que recordarle al público memorioso también que en su momento la organización fundada por Claudio X. González fue la encargada de dar a conocer dos o tres reportajes sobre Catalina Monreal precisamente y sobre los negocios turbios que Monreal avaló, no se nos olvide que Catalina Monreal recibió un total de 36.2 millones de pesos en contratos de dependencias gubernamentales, gubernamentales, ahora es muy doloroso saber de dónde obtuvo ese dinero público memorioso, lo obtuvo de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto Mexicano del Seguro Social, eso es muy doloroso, hay que preguntarle a Zoe Robledo, titular del IMSS, hay que preguntarle a Adriana Montiel Reyes, es la secretaria del Bienestar, hay que preguntarle a Jorge Arganis, el secretario de Comunicación, ¿por qué continúan consintiendo este tipo de actos, digámoslo sin eufemismos? Hay que proteger al presidente, no se puede permitir que existan ya este tipo de actuaciones que lesionan no solamente al gobierno federal, sino a la figura presidencial, la transformación del país público memorioso requiere que los funcionarios y servidores públicos sean probos y honestos y que no compliquen pues al presidente de la república porque es el que está pagando este tipo de exposiciones, no se les puede seguir dando a los Monreales, a los Robledo, a los diferentes personajes, a los Delgado, a Mario Delgado, este tipo de cosas que actúen y se sirvan con la cuchara grande, con la cuchara del pozole porque eso está lesionando al presidente y de ahí que le haya dado su golpe, su jalón de orejas a Monreal porque este Monrealito ha sido una piedra en el zapato, no se nos olvide, público memorioso también, que ha estado muy presente en los estudios, no solamente de latinos, sino también de radiofórmula y tan solo el año pasado le dijo a su amigo Ciro Gómez Leiva ahí en fórmula que la encuesta era un método desgastado para definir al candidato de ese partido para las elecciones del 2024 y ha tenido que reconocer Monreal que ya está alejado del presidente López Obrador sobre todo público memorioso, no se nos olvide tampoco que ese distanciamiento ocurre después de las elecciones intermedias del año pasado donde Monreal ayudó a que Morena perdiera la mayoría de las alcaldías aquí en la Ciudad de México, ese tipo de cosas son absolutamente arteras y ahora como tú bien dices querido Vicente Monreal pareciera estar recibiendo un jalón de orejas un zape porque pareciera que está del lado de los críticos de López Obrador ahora se va en desbandada haciendo una crítica sobre la reforma eléctrica y por favor senador Monreal la reforma eléctrica es un paso ineludible se ha postergado en épocas de su pasado en épocas priistas pero se tiene que hacer rumbo a la modernización del sector energético en México pero sobre todo se tiene que hacer sin privatizar las empresas públicas que se dedican a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad ya decía Julián hace un momento bueno esto tiene que ver también con el botín de litio ellos lo quieren los empresarios y ahora Monreal pareciera que les está haciendo el caldo gordo no 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 Gracias.